Dice, el radio de un cilindro mide 4, su altura mide 6, 4 mide su área. Ya, a ver, tenemos entonces un cilindro, ahí, un cilindro. El radio mide 4, ubicamos entonces el radio, le colocamos 4, y su altura mide 6. Recuerden que la altura, la podemos identificar ahí, esa medida. Más o menos, ahí están los 6. Ya, de centro a centro, esa es la altura. ¿Cuánto mide su área? Ya, a ver, estamos hablando del área, entonces cuidado con confundirse, no es el volumen, es el área. Bien, y el área está compuesto, primero, por estas bases que son circulares. Se saben que el área de un círculo es pi r cuadrado, y como son 2, 2 veces pi r cuadrado. O sea, 2 pi por el radio, el radio, que es 4, al cuadrado, 16, lo que nos da 32 pi. Listo, ya tenemos las dos bases, si es un tarro, las dos tapas. Entonces, ahora vamos con la etiqueta. ¿Cómo calculamos esa área de etiqueta? Ya, bueno, lo que ustedes tienen que pensar aquí es lo siguiente. Que la etiqueta, cierto, parte desde un punto y da la vuelta completa. Ya, luego, esa vuelta completa, toda esa, corresponde al perímetro. O sea, corresponde a 2 por pi por r. Ese es el perímetro. Pero esa vuelta completa no es solamente de esta línea acá abajo, sino que es de toda la etiqueta. De toda la etiqueta, toda esta etiqueta. Y toda esa etiqueta tiene una altura de 6 centímetros. O sea, tenemos que multiplicarlo por 6. O sea, sería 2 pi r por la altura. Así estaríamos sacando el área del cilindro. Que eso es 2 pi, el radio es 4, ¿cierto? El radio es 4. El radio es 4 por la altura, que es 6. 2 por 4, 8 por 6, 8 por 6, 48 pi. Y listo. ¿Cuánto mide su área entonces? 32 pi más 48 pi. Y esta suma da 80 pi. Si ustedes ven ahí, en la alternativa no aparece, lo voy a colocar ahí. 80 pi. Centímetros cuadrados. Bien, esa es. Ya, ahí está listo. Entonces, no olvidarse, el área es 2 pi r por h. Ya, pero ese es el área de la parte de la etiqueta. Ya, de la etiqueta. Ya. O sea, si aquí me hubiesen dicho, ¿cuánto mide su área lateral? La lateral era la B. ¿Ya? Ahí era la B. Pues la área lateral salió esto, 48 pi. Así que, ahí fue, se me olvidó colocar lateral o se me escapó el valor de la alternativa. En fin, pero, por eso no está correcta. Pero, ahí es el procedimiento y ahí está la alternativa que corresponde, la E. Bien, ya. Seguimos el avance. 8. Dice. En la figura, el prisma recto. Recuerden que yo les aclaré eso, ¿cierto? El prisma recto. Estamos hablando de una figura que si yo tengo un cuadrado acá, el otro cuadrado está ahí al frente. Y eso se dice que está en forma recta. ¿Ya? Mientras que está en forma oblicua cuando tengo el mismo cuadrado, pero el otro está por acá. Y entonces, al unir sus vértices, ahí, que es así medio chiquito, ese, ¿ya? Ahí hablamos de que no es un prisma recto, ¿ya? Estamos hablando acá de un prisma de esto que está hacia arriba, como una caja que está parada en la base. Ya. Entonces, cuando aparezca la palabra recto, significa entonces que cada uno de estas aristas va a estar en forma perpendicular a la base. Bueno, ¿qué dice? El prisma recto tiene una altura de raíz de 5. Ya. Coloquémosle la altura donde corresponde. O sea, donde principalmente se utiliza. Ya. Ahí la estamos colocando. Esa mide raíz de 5. Y la base es un hexágono regular de lado raíz de 2. ¿Su volumen mide? De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cierto? Y la fórmula que yo dije que son las únicas que vamos a utilizar. La, el volumen de este cuerpo es el área de la base multiplicado por la altura. Así que eso no tiene que haber ninguna duda. Las caras opuestas son iguales. Las bases opuestas son iguales. Sí. Entonces, es un prisma y el volumen es área de la base por la altura. Entonces, en este instante la altura la tenemos. Raíz cuadrada de 5. Pero no tenemos el área de la base. Esta área. Así que aquí nuestro problema va a ser sacar esa área. ¿Cómo nos dicen? Ahí lo dicen. Que es un hexágono regular. Sabemos entonces que corresponde a una figura que tiene, a ver, 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Donde nos dijeron que la arista mide raíz cuadrada de 2. Si es este hexágono regular, tiene los lados iguales, los ángulos iguales. Todas las medidas son iguales. Pero, ¿cómo determinamos el área? Porque tenemos fórmulas para esto. No, pues ni nos interesa tener tampoco. Así que nosotros vamos a sacar el área de algún modo. ¿Y cuál va a ser ese modo? Marcando el punto centro y simplemente trazando líneas. Porque a medida que voy trazando líneas, ustedes se están dando cuenta de que estoy formando triángulos. Puros triángulos. Y como me dicen que es un hexágono regular, todos los triángulos que se forman en un hexágono regular son equiláteros. ¿Ya? ¿Por qué? Miren, aquí, ¿cuántos grados hay aquí alrededor? 360. ¿Y 360 dividido en 6 ángulos? 60. Cada uno de estos mide 60. Y como todas las líneas, todos son iguales, entonces 60, 60, 60. Y se van formando estos triángulos que son equiláteros. ¿Ya? Por lo tanto, sabemos que este triángulo, uno de ellos, ¿cierto? Es equilátero. Y el área de un triángulo equilátero es a cuadrado raíz de 3 partido 4. Ya, eso es si me sé la fórmula. Si no, tengo que usar otro proceso. Ya. Entonces, el área del triángulo equilátero va a ser a al cuadrado. A es el lado. El lado vale raíz de 2. Y raíz de 2 al cuadrado, se va a ir la raíz con el cuadrado y va a quedar simplemente 2. Raíz de 3 partido 4, que se puede simplificar. Y nos quedó raíz de 3 partido 2. Ya. Ahí sacamos el área del triángulo, pero de un triángulo. Nosotros queremos el área de toda la base. Entonces, el área. A ver, lo voy a colocar con la misma simbología que coloqué acá arriba. El área de la base va a ser, como son 6 triángulos, 6 veces raíz de 3 partido 2. 2 en 6, 3 y me queda entonces 3 raíz de 3. Listo. Ya tenemos el área de la base. Por lo tanto, el volumen va a ser el área de la base, 3 raíz cuadrada de 3, por la altura que es raíz de 5. El volumen es 3 raíz de 3 por 5, 15. Y todo está en centímetros, así que centímetros cúbicos, alternativa C. Ahí tenemos entonces el ejercicio hecho. Yo les recuerdo que si uno no se aprende la fórmula del área del triángulo equilátero. Por ejemplo, acá teníamos esa medida, ¿cierto? Eso implica tener que trazar altura. ¿Ya? Tener que trazar una altura. Esto lo que estoy haciendo es si es que yo no me sé esta fórmula. Si no me sé la fórmula, tendría que trazar una altura. ¿Ya? Sé que es un triángulo equilátero, así que este otro lado mide raíz de 2. Pero también sé que la altura lo divide en dos partes iguales. O sea que esta parte es raíz de 2 partido 2. Y entonces, si quiero resolver eso, tendría que ocupar el teorema de Pitágora en ese triángulo que quedaría así. Altura al cuadrado más el lado al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Ya? Entonces, altura al cuadrado, H medio al cuadrado. A ver. Ya. Disculpe que esté atendiendo aquí mi celular porque es que mi señora viene en viaje, entonces me está comunicando que en este momento está subiendo el avión. Ya. Eso. Seguimos. Entonces, les decía, en este triángulo, en este triángulo, ya, tenemos cateto al cuadrado, H al cuadrado, el otro cateto que salió raíz cuadrada de 2 partido 2 al cuadrado, y la hipotenusa al cuadrado. Y ahí habría que desarrollar. Entonces nos queda altura al cuadrado más aquí desarrollo al cuadrado, se va la raíz, queda 2, 2 al cuadrado es 4, ahí se simplifica y queda 2. Entonces, la altura al cuadrado más, se simplifica, un medio igual 2. Ya, la altura al cuadrado, paso el 2 restando, entonces queda altura al cuadrado, 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. 3, medio. ¿Ya? Bueno, ¿y qué hay que hacer ahora? Sacar raíz. Y sacamos raíz, la altura entonces queda raíz de 3 medios. ¿Ya? O raíz de 3 partido raíz de 2. ¿Ya? O sea, tengo que amplificar por raíz de 2. Y queda raíz de 6 partido 2. Vean todo el procedimiento que tuve que hacer para recién obtener la altura. ¿Ya? Entonces, eso es para comprobarle, para mostrarle que de repente uno dice, pero aprenderme esta fórmula. Bueno, es que si tú te sabes esta fórmula, te evitas tener que partir ahí la altura, la base en 2, tener que ocupar el teorema de Pitágoras, sacar la altura. Recién saqué la altura, ¿cierto? Ahora tengo que sacar el área de la base. Y el área de la base es el área de la base, o sea, del triángulo, es base por altura dividido 2. Ya, bueno, lo dejo ahí, ustedes si quieren síganlo, pero igual se llega al resultado. Claro, pues alguna de repente me dice, ah, pero igual llegó el resultado. Sí, pero media hora después, ¿no? Y no es la idea, pues la idea es trabajar lo más rápido posible. Bueno, ustedes lo terminan y se entretienen. No era la idea de hacer todo eso.